Gracias, bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Que le dio tres tiros y se mató él. De acuerdo a parientes, la dama Esther Peña se encuentra en estado delicado, en la clínica Corominas, donde médicos y enfermeras luchan por salvarle la vida. Supuestamente llegó un capuchado, la conllevó, la arrastró a un vacío, a un sitio de la Universidad de Isa, y le propinó seis tiros en los pies y luego se metió ahí uno. Naran que el homicida identificado como Ramoncito, quien fue llevado a la morgue del cementerio del Ingenio, tenía un historial delictivo. Ella perdió mucha sangre, pero le están poniendo sangre y cosas así, a ver si le van a hacer una operación, confiando en Dios que salga todo bien. Compañeros de labores de la universidad definen a la dama como una mujer de trabajo y reaccionaron sorprendidos por lo ocurrido dentro del recinto. Imagínense cuando uno pasa una cosa así, cuando uno trabaja, uno se siente medio, aunque no sea familia de uno, pero usted sabe que cuando una gente hace una cosa así, la comunidad se paraliza y los trabajadores también tienen una presión, como presionante, porque si le hicieron eso a ella, puede venir otro también y matar a otra gente, no sé, pues... ¿Y cómo llegó? ¿Llegó violento? No, nosotros llegamos que íbamos a trabajar, yo me quedé en un sitio porque nosotros no trabajamos individual. Entonces, después el patrón subió y dijo, coño, ¿qué consecuencias pasó aquí? Dijo yo, ¿de qué? Dice, ah, que uno vino y llamó a tal fulano donde trabajaba, le llamó y le ratró por abajo y le dio ocho tiros. El hombre, dice la familia, habría planificado el hecho de sangre debido a que pudo burlar a la seguridad de la universidad. Cuando una demanda laboral y una demanda civil, quisieron quitar el hotel. El empresario portugués Fernando Sergio Gómez señala que, a pesar de que ha tenido ganancia de causa en las demandas que ha enfrentado, los procesos en la justicia le han creado traumas. Dice que le han fabricado expedientes con la intención de abogados quitarle su hotel, ubicado en el centro de la ciudad, en complicidad de autoridades. El extranjero narra llegó al país en el 2010 y desde que puso negocio, argumenta que no ha tenido paz con abogados y hasta periodistas, que califica como chantajistas. El representante legal señala los atropellos del que afirma ha sido objeto su cliente, pero que serán perseguidos legalmente ya que le han despojado de algunos bienes que ahora el Ministerio Público no lo devuelve, a pesar de tener sentencias a favor. Lo han acusado de cosas que no se corresponden, que hasta el momento no han podido probarlo, pero estas situaciones le han generado que se le haya conocido medidas de coerción, que haya sido apresado. Este empresario extranjero sostiene que, a pesar de la situación que ha vivido, permanecerá en el país porque le gusta, más allá de la persecución que afirma tienen en su contra. Los convocantes a la huelga regional informaron además que durante estos días llevarán a cabo calentamientos. Y la eliminación de las mafias de la seguridad social, por servicio eficiente y realizado de agua potable, por la preservación del medio ambiente y los recursos naturales, por satisfacción de las demandas sociales y construcción de obras prioritaria, como acueducto, aceras y contene, afactado de calles, construcción y terminación de escuelas, y reparación de hospitales, construcción de puentes y caminos vecinales. Dicen que a pesar de las reuniones que han sostenido con las autoridades, las reivindicaciones sociales no han sido atendidas. Es una gran mechonada con toque de cadero que sale de la avenida Duarte con libertad a las seis y media de la tarde y el día 24 tenemos una caravana motorizada. La jornada es apoyada por los municipios de San José de las Matas, quienes se oponen a la construcción de una presa en la placeta. Debido a que no hemos sido escuchados por el gobierno en el llamado a decirle no a la presa de las placetas, en franca violación a nuestro derecho constitucional al agua. El grupo de organizaciones señala estar abierto al diálogo en busca de que se vayan solucionando sus demandas. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.